no 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 otra de mis películas favoritas de los últimos tiempos mad max down hard y chalisterian mad max furia en el camino visualmente increíble y en 4k uff papá parece que no le han hecho justicia con esta versión que se ve simple digamos pero buena película espero que tenga harto contenido extra che que me encanta hay hay una versión que puedes tenerla en blanco y negro pero que haya esta posibilidad aquí y vamos a ver atrás la mejor película de selección jamás hecha director george miller de los antiguos mad max después de 35 años se animó a hacer la secuela por trilogía original que estaba con el gibson originador de eso lo que les dije más más regresa en el mundo del guerrero del camino perseguido por su pasado turbulento marro kastansky tom hardy y camina solo hasta que se encuentra con un grupo liderado por una furiosa imperadora charleston recorriendo todo el wasteland el botadero digamos de desechos o sea cuando ya se ha hecho mierda a un lugar se llama wasteland en una persecución candente del warlock que reúne a sus pandillas y persigue a los rebeldes temerariamente llevando una guerra en el camino básicamente me encantan los autos aquí el heavy metal el cuate con la guitarra el cuate que apenas puede respirar es increíble la película de charles features sumergete entre la sangre y la gasolina en el mundo de max furiosa y el inmortal hoy no bueno donde sólo los locos sobrevivir george miller tom hardy charlice terrión te llevan dentro del desierto creando así un thriller una película de acción rápida de alta velocidad puesto en film perfecto uy siempre el código siempre debería ser antes del 2019 dice pero no cuando más redimida antes del 2019 cuál es el 4k hasta el 4k no tiene mucho sentido porque es simple no tiene ninguna cosa más aquí está un poco transparente esta parte de las letras no tanto y muy buena película recomendada por hideo kojima también obviamente yo la hice en el cine y me ha parecido bien pero ese tiempo no le da tanta importancia pero después volviéndolo a ver muy buena película de acción gracias